Una jornada de actividades como símbolo de denuncia al injusto bloqueo económico y financiero impuesto hacia Cuba protagonizaron los jóvenes de la filial de ciencias médicas Efraín Benítez de Bayamo en Granma. A través del activismo en las redes sociales, la música, el deporte, la oralidad y las artes plásticas, los futuros galenos se expresaron en contra de la hostil política que también afecta esta enseñanza en la isla. Nosotros los jóvenes nos pronunciamos contra el bloqueo porque este es un acto genocida impuesto hacia nuestra nación que nos impide desarrollarnos, que nos impide avanzar, prosperar, que afecta varias ramas de nuestra economía, afecta programas priorizados de nuestra revolución como son la salud, la educación y por eso nosotros realizamos estas actividades. Nos pronunciamos primero porque nos identificamos con el proceso revolucionario cubano. En la época que nos ha tocado vivir nacimos bajo bloqueo, nacimos con carencias y sabemos qué es lo que no tenemos, sabemos qué es lo que necesitamos. De la parte educacional carecemos de muchos productos que necesitamos para mejorar el aprendizaje. Estoy hablando de microscopios, estoy hablando de suficientes computadoras y todo eso no lo podemos lograr precisamente porque hay un bloqueo que lo impide y porque no pueden entrar los recursos al país. La cita juvenil que transcurrió con entusiasmo y compromiso, cualidades de la juventud cubana de todos los tiempos, fue convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas en el país, de ahí que similares acciones se realizaron en las universidades y centros estudiantiles de toda Cuba. En gran mala iniciativa se sumaron periodistas, jóvenes de diversos sectores, miembros de la UJC y seguidores de todo el mundo en las redes sociales. Con el decursar del tiempo, desde 1992, cuando por vez primera se sometió a votación en la ONU el proyecto de resolución contra el bloqueo, cada vez son más las naciones a favor de Cuba y en contra de esa política genocida. No obstante, Estados Unidos no cede y al contrario recrudece el cerco económico. En respuesta a ello, los cubanos y en especial los jóvenes, hacemos, construimos y cuidamos la Cuba de hoy. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.